Israel ha sido uno de los países que más proyectos ha elaborado para combatir y prevenir la propagación del COVID-19. Cabinas para tomar pruebas de coronavirus, lavamanos inteligentes, medicamentos y anticuerpos para mitigar los efectos del virus en el cuerpo humano, trajes antifluidos, máscaras que repelen las partículas del virus, entre otros artefactos tecnológicos. Sonomask es una máscara diseñada por Sonovia, cerca de Naharilla, en Israel. Es elaborada utilizando un tejido antipatógenos que se puede lavar y reutilizar más de 90 veces. La tecnología se basa en un fenómeno físico llamado cavitación, expresó el doctor Jason Migdal, científico investigador de Sonovia. Este tratamiento de la tela es único en su tipo y su capacidad antibacteriana fue verificada por laboratorios autorizados en la Unión Europea, como lo es el Heiksen en Austria, que presta servicios a la industria médica. Sonomask mostró 99,89% de efectividad contra el virus. Sonovia comenzó a fabricar este producto en marzo, cuando en Israel solo había 200 casos de COVID-19 y ya ha vendido 30,000 máscaras. La mayoría de sus clientes son distribuidores y organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos. De esta manera, lo que antes eran pequeñas empresas israelíes, hoy en día se han convertido en distribuidores mundiales de sus productos por la calidad y la tecnología novedosa. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides que somos Hechos y Crónicas TV.